¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tres urbanismos que fueron inaugurados recientemente, la segunda etapa de Rancho 5, Félix Monte y Sueño Bolivariano. Bueno, y bueno, estamos viendo otras inquietudes que se están presentando, un trabajo que quiere el presidente de fortalecer el vínculo partido-gobierno-pueblo. Y estamos en estos sectores también, bueno, acompañados de las instituciones del Estado para escuchar, para hacer los diagnósticos y para articular la respuesta efectiva que permita atender de manera puntual estas necesidades y, bueno, darle respuesta a la colectividad. Angélica, si tienes alguna pregunta desde el estudio. Sí, claro. Diputado Luis Jonás, le saluda Angélica Churio, de acá de Somos Televisión. Quisiera saber su opinión al respecto sobre las declaraciones que diera hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayup, acerca de que él manifestó que no dejaremos de aprobar la ley de amnistía por amenaza del TCJ. ¿Qué opinión le merece, diputado? Bueno, mira, hoy, por cierto, 12 de febrero, pues, recordamos los hechos lamentables de la Guarimba, donde la derecha opositora irracional convocó a la calle a generar reconfrontación, desestabilizar el país, y eso, en realidad, generó más de 43 muertos, 43 muertos, perdón, y más de 800 heridos y heridas. Lamentablemente, deben de asumir la responsabilidad los actores políticos que convocaron a estas acciones y esperamos que haya conciencia, hay un conjunto de compañeros y compañeras familiares de víctimas de este hecho que han exigido que no se apruebe esta ley, que es una ley impunidad. Ahora, ahí están los delitos establecidos en el Código Penal y deben de acatarse las sanciones correspondientes y esperamos, pues, que los organismos de seguridad y, perdón, los organismos jurisdiccionales garanticen la aplicación de la ley y que haya justicia para que pueda haber paz en el país. Bien, muchísimas gracias, diputado. Nosotros seguimos acá con más información, amigos. El gobernador del Estado de Olara, Henry Falcón, cataloga la situación del país como angustiante, ya que a su juicio no cataloga al Gobierno Nacional como capaz de dirigir con éxito el tema de la economía. El gobernador del Estado de Olara, Henry Falcón, indicó que ya las reuniones están concretadas con los sectores del país. A su juicio, ahora el Gobierno debe proponer las acciones para derrotar los grandes desequilibrios que están afectando la economía del país. La baja productividad, a ello se suma la caída de los precios del petróleo. Yo, aunado a eso, vemos que, bueno, se agudiza el tema del servicio de energía eléctrica con unas medidas que son verdaderamente, en mi criterio, medio alocadas, cosas que nadie puede entender cómo es que tenemos más de cinco años con pequeños pañitos de agua calientes sobre una crisis que en el orden de los servicios se ha hecho estructural. No es el problema solamente del agua y los efectos del niño y la niña. Es que no ha habido, de verdad, una política acertada del Gobierno para hacer las inversiones que reclaman estas empresas de servicios para poder darle garantía de estabilidad al país. Entonces, si a eso, además, se suma la retórica permanente sobre el elemento político partidista, el decir, nos reunimos hoy, nos reunimos mañana, pero no vemos que hasta ahora se hayan concretado acciones políticas tendientes de de verdad mejorar o por lo menos atenuar la situación de crisis nacional, bueno, es algo que cada día se torna preocupante. Y en ese sentido, hay sectores y personalidades muy importantes del país que han sumado su voz de alerta, pero que también lo han hecho con propuestas concretas. El caso particular de Eduardo Fernández, mi amigo, pero más que un amigo, creo que es una reserva moral del país, y ha venido planteando muchas propuestas que, sin duda alguna, cónsonas con nuestro mensaje de diálogo, de entendimiento, de reconciliación nacional y de proponer, ¿qué te digo?, cosas que de alguna manera puedan incidir positivamente fundamentalmente en la reorientación de la política macroeconómica y poder derrotar los grandes desequilibrios sociales que hoy afectan a la mayoría de la población. Aseguró que el gobierno nacional debe buscar ayuda internacional si es necesario para afrontar la crisis que actualmente están viviendo los venezolanos. El ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente de Guyana, Carl, anunció su intención de denunciar ante Naciones Unidas el intento por parte del gobierno de Venezuela de hacer un... descarrizar el proceso para acabar con la controversia fronteriza que enfrenta ambos países. Veamos. El ministro este jueves ante el Parlamento de su país pretende llevar esa denuncia al secretario general de Naciones Unidas, Baki Mung, y al Consejo de Seguridad del Organismo Internacional. Esa denuncia responde a un reciente discurso por parte de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, titulado Guyana ratifica sus derechos sobre el exequivo. El ministro guyanés expresó que el comportamiento de Venezuela hacia Guyana es una herida abierta a la paz y a la estabilidad. Añadió que Guyana se ha comprometido a participar de iniciativas que se han estudiado con la ONU para resolver la controversia territorial que enfrente a ambos países. La llegada del Papa Francisco está prevista para las 7.30 de la noche al aeropuerto internacional Benito Juárez, desde donde se trasladará a la Nunciatura Apostólica donde pasará la noche. Al repicar de 35 campanas, será recibido hoy el Papa Francisco en cuanto pise suelo mexicano. El Papa Francisco será recibido en el Palacio Nacional, donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, en la que será la primera vez que un pontífice es recibido en ese recinto. El protocolo establecido señala que Parra y sus 50 ayudantes harán repicar las 35 campanas en el recorrido del Papa, hasta que regrese a la Nunciatura al final de la jornada. Francisco se reunirá con obispos en la catedral y recibirá las llaves de la ciudad y el pergamino de visitantes distinguido en las manos del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Durante la estadía de Francisco en la capital, más de 20.000 policías capitalinos los resguardarán, apoyados por policías federales. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, informó que 13.250 elementos se desplazarán a las cinco entidades del país a la que asistirá el pontífice argentino. Yolimar León, Somos Noticias. Bien, amigos, leemos la triple W noticias barquisimetro.com. TCJ dijo, decreto de emergencia económica sigue vigente. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió hoy un recurso de interpretación constitucional respecto de los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 27 y 33. El sector hotelero acatará ahorro energético, así que esto es con la finalidad de mitigar las consecuencias del fenómeno El Niño sobre las fuentes hidrológicas del país. En economía, Maduro explicó la única manera de pagar el bono de alimentación y medicinas para el adulto mayor. Mientras que también el primer mandatario inauguró en Carabobo fábrica de tubos PVC. 12.52 minutos, amigos, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. ¡Gracias!